Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H ¿Quiénes teinto a las versiones? Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Hermosa Tu que conservas agua del pozo y de tu mujer es el que reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara Sí señor, con muchísimo cariño ese aplauso para Rafael Está bonito detrás de parte de su hijita Y ahora sí vamos a cantar el cumpleaños al rey A esta clase con mucho cariño ¿Cómo dice? A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Él siga cumpliendo hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida, Rafael Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida, vida Sí señor ¿Cómo dice? Hoy vamos a tocar una canción Que cantemos Vamos a hablar con emoción De cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que siga a cumplir noches más Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nada la vida le faltará Y que no es cumpleaños y feliz Deseamos todos en esta reunión ¿Cómo dice? Que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Con tus amistades llegamos aquí A partir de esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante La Virgen yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumplas muchos más Ese aplauso bien bonito Con muchísimo cariño En esta noche tan especial Y ahora sí nos vamos con un bonito repertorio Especialmente Para el Rey de la Noche Iniciamos con esto que dice Mi querido viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda sorprendido Que anda sorprendido esperando Lleva la tristeza larga De tanto de mirando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que he crecido con el siglo Mi querido viejo Con terapia y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento y como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Ese aplauso es bien bonito para Rafael Vean las mejillas, sí señor Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando la estrella deseaba Como recuerdo mi padre que por el sol sonreía Y enteras mi madre la va A Dios, que bien despacio Primero, aunque la actitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor, del tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y el aplauso muy bonito para Rafael ¿Y será que Rafael no puede bajar un momento A recibir esas flores tan bonitas Y a escuchar esa linda serenata? Y dice mi bonito, mi querido, cascarrabias Con mucho amor para usted Mi querido, cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando aprendí a caminar Yo te llamo, cascarrabias Aunque a veces es verdad Te lo digo con cariño Como cuando yo era niña Bien lo sabes tú, papá Y era Dios, pero que fuertes En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos, mi servidor Para escalarme en montañas Por eso, Padre querido Que Dios bendiga tus ganas Y para el cascarrabias Y para el cascarrabias Con mucho cariño Por parte de su hija Gracias, señor Quiero a Dios que no me faltes En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos, mi servidor Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y el aplauso bien bonito Con muchísimo cariño Para usted, don Rafael Esa linda serenata Y eso que dice Como tu sangre en mi cuerpo Esa linda canción Para ustedes Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sombrisa de mi Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha conseguido El orgullo De tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero a fuerte de adoro Y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Que en mi corazón No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias!